Hola, hoy te voy a mostrar 8 fails graciosos, mientras ves este video. Intenta no reirte. Diviértete. Empecemos. Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Oh my god. 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 Video 5 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Video 7 Video 8 Bueno, se acabaron los 8 clips. Escríbeme en los comentarios que clip te ha gustado más. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos fantásticos. Nos vemos. Video 8 Video 8 Gracias.